Hola, me llamo Raquel Bartual, soy estudiante de aquí del campus de Gandía, estudio Ingeniería de Telecomunicaciones, Sonido e Imagen y creo que es una carrera importante porque tiene muchas salidas y además el futuro es la tecnología, el Internet de las cosas y creo que es muy importante apostar por este mundo.